Música Sin piedad llegó la muerte Hasta el barrio de Mamelle Dejando a nuestros batalles En un peligro inminente ¿Quién con esto se divierte? Porque así se destruiría Nuestro barrio que se unía En las malas y en las buenas De luto el alma se llena Con la pena tuya y mía De luto el alma se llena Con la pena tuya y mía Música El pánico y el terror Con nuestro sueño acababa Si el monte se derrumbaba Arropando aquel sector Todo se ponía peor Ya nada se resolvía Solo a Dios se le pedía Por los que vivos quedaban Que muchas madres lloraban Con la pena tuya y mía Que muchas madres lloraban Con la pena tuya y mía Muchos padres con temor En medio de aquel asombro Buscaban en los escombros A sus hijos con dolor Sería obra del creador Porque esto pasaría Sobre del ambiente habría Tristeza y desolación Y yo me uní en oración Con la pena tuya y mía Y yo me uní en oración Con la pena tuya y mía Una lluvia torrencial El cielo desparramaba Mientras la gente gritaba ¿Dónde iremos a parar? Solo el Padre Celestial Era nuestra compañía Que en medio de la agonía Su mano fiel nos brindaba Y yo me desesperaba Con la pena tuya y mía Y yo me desesperaba Con la pena tuya y mía Amalgura y sentimiento Amalgura y sentimiento Había en los borincanos Y en los sitios más lejanos Que escuchaban sus lamentos Y todo fue de momento Cuando menos se creía Que la tierra paparía Niños, mujeres y ancianos Y hoy lloran nuestros hermanos Con la pena tuya y mía Y hoy lloran nuestros hermanos Con la pena tuya y mía Gracias por ver el video ¿Cómo te amarras ya? Gracias.